¿Qué es el Congreso Nacional de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de México? ¿Qué es el Congreso Nacional de la Ciudad 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 de la Ciudad? Son los más de 12.000 concejales que tiene el país, elegidos por sus coterráneos para orientar los destinos de cada lugar donde habitan, para decidir sobre los aspectos que más afectan directamente la vida diaria de nuestros compatriotas. Por eso hemos trabajado por ustedes y con ustedes, para que su labor sea cada vez más fructífera. Y en ese empeño, en ese empeño que hemos definido y que es común a todos, de construir una Colombia que sea más justa, una Colombia que sea más moderna y una Colombia que sea más segura. Parte de nuestro compromiso se plasmó el año pasado en la ley que establece el nuevo régimen municipal, en la cual dotamos de mayores herramientas a los alcaldes y a los concejales para trabajar por sus ciudades y por sus pueblos. En esa ley buscamos fortalecer los gobiernos locales. Por ejemplo, eliminamos cargas burocráticas inútiles para los municipios más pequeños y establecimos la posibilidad de que los municipios más grandes, a través de la figura del contrato plan, asuman competencias de la Nación en temas como el catastro o como la construcción de infraestructura. También se prohibieron los embargos preventivos contra recursos de los municipios, entre otras muchas medidas. Pero nuestro compromiso no se limita a esta ley. Con el nuevo régimen de regalías, la gran mayoría de los municipios del país que no recibían recursos por este concepto o recibían muy poco, han aumentado en forma muy significativa sus ingresos. Y estamos trabajando todos los días para que estos recursos lleguen con rapidez y se utilicen con eficiencia y transparencia, para lo cual es fundamental la labor fiscalizadora de ustedes, de los concejales. En esto estamos, como quien dice, haciendo camino al andar. Cambiamos la Constitución, cambiamos la forma de distribución y estamos en pleno proceso de darle más eficacia y eficiencia a la forma de invertir estos cuantiosos recursos. Y vamos avanzando y avanzando bien. El lunes de esta semana, en cumplimiento de un compromiso que expresé en el Congreso Nacional de Municipios que se realizó en Cartagena, acordamos en el Consejo de Ministros un esquema para agilizar todavía más la aprobación y el giro de las regalías a los municipios. Vamos a efectuar los giros que provienen del Fondo de Compensación Regional directamente, directamente a los municipios, tal como se hace con las regalías directas. Es decir, una vez se reciban los recursos y Planación Nacional haga la distribución, estos se van a girar automáticamente a cada municipio y van a estar disponibles en sus cuentas maestras mientras se presentan y aprueban los proyectos en el respectivo OCAD. De esa forma, nos aseguramos de que los recursos lleguen a las regiones y además lleguen pronto. Y repito, de ustedes, de ustedes depende en buena parte que estos recursos se utilicen bien, se utilicen para el verdadero progreso de sus municipios y de sus habitantes. Por supuesto, somos conscientes, muy conscientes, de las necesidades y de las preocupaciones de ustedes como concejales de Colombia. En la Ley de Régimen Municipal se extendió el derecho a subsidio de vivienda a las zonas rurales, se generalizó el subsidio del 75% a sus aportes a pensión, se autorizaron honorarios para los concejales en licencia de maternidad y se creó el fondo de concurrencia administrado por la ESAP para la formación de concejales, de alcaldes, de ediles. Existe una justa inquietud de los concejales sobre su seguridad, que ha sido un tema central de este Congreso. Y quiero reiterarles nuestro compromiso en esta materia. La Unidad Nacional de Protección está trabajando, está trabajando con ustedes y por ustedes, y tiene una instrucción mía de mejorar en todos los casos que sea necesario su seguridad. De hecho, los concejales representan hoy una tercera parte, oígase bien, una tercera parte del total de los protegidos por esta unidad. Desde su creación, la Unidad Nacional de Protección ha realizado estudios de nivel de riesgo, esa es la forma como opera, a cerca de 5.500 concejales en todo el país. Y con base en estos estudios, hoy hay 2.400 concejales con algún tipo de medida de protección que ya está implementada. Es un esfuerzo inmenso, pero sabemos que, por supuesto, vale la pena. Y por eso les ratifico que el Gobierno seguirá brindándoles las medidas de protección que estén a nuestro alcance para garantizar su seguridad cuando se requieran de acuerdo con esos niveles de riesgo establecidos. Porque queremos concejales seguros, concejales con bienestar, concejales preocupados por sus ciudadanos y trabajando por ellos, por los ciudadanos, sin, por supuesto, exponer sus vidas o su salud. De nuevo, apreciados concejales, apreciadas concejalas, les envío un saludo muy afectuoso y les reitero mi agradecimiento y el de todos los colombianos por esforzarse todos los días por el bien de sus municipios y por el bien de Colombia. vamos bien, vamos por un camino positivo, el país está progresando, estamos creando más empleo, estamos reduciendo las brechas sociales, estamos reduciendo las brechas entre las regiones, las calificadoras de riesgo nos están calificando cada vez mejor, ayer no más subieron nuestra calificación, pero esto tiene que traducirse todos los días en mayor bienestar de nuestros compatriotas y ustedes ahí tienen una gran responsabilidad, por eso trabajemos unidos, porque unidos seguiremos progresando. Muchas gracias. ¡Gracias!